Insisto, ya le llamamos dictadura o nos esperamos otro poquito, y peor, dictadura militar o nos esperamos otro poquito. Así anunciaba Salvador Jara la reunión que tuvo con los mandos del ejército mexicano, que fueron enviados ahí después de que el delincuente Castillo se sacó a chingar a su madre. Bueno, más bien lo sacaron. Lo anunciaba a través de su cuenta de Twitter, anunciaba esta reunión donde estuvo presente el ahora general destacado en Michoacán, Felipe Gurrola Ramírez, que fue designado por el gobierno federal como mando especial para la seguridad en Michoacán. A través de la cuenta de Twitter informaba del encuentro Salvador Jara. La reunión se había dado después de que Osorio Chong había informado que Gurrola Ramírez sería el coordinador para la pacificación de Michoacán y que estaba ahí precisamente para trabajar y coordinar las más de 6 mil unidades, 6 mil elementos de las fuerzas federales que se encuentran en el estado de Michoacán. Lo que dijo Salvador Jara es que los militares habían ido a ponerse a sus órdenes, ajá, eso dijo él, para establecer un grupo de coordinación y que en cuanto hubiera más noticias lo habría de informar. Y lo daba a conocer así. Y de verdad que las imágenes son, híjole, cuando menos para llamar mucho la atención, militares tomándose fotos con los gobernantes. La verdad es que si no estuviera atrás de esta imagen la bandera mexicana y esa pintura, ese cuadro de Morelos y no dijéramos que esto es México, bien podría parecerse a las dictaduras militares en Argentina o a las dictaduras militares en Chile, donde los gobernantes se tomaban así fotografías con sus militares. Es de mucha preocupación lo que está ocurriendo en Michoacán porque todos sabemos para qué mandaron a este experto en contrainsurgencia y guerra de baja intensidad a Michoacán, todos lo sabemos. La situación no se viene en nada fácil para Michoacán, al contrario va a ser mucho más complicado ahora porque ya sabemos cómo actúan los militares. Les doy ejemplos, Tlatlaya, otro Ayotzinapa, otro, pues no sé, podría ser Chiapas, LZLN y tantas, tantas barbaridades en las que han estado involucrados estos, estos delincuentes de uniforme camuflajeado. Ojalá y la situación cambiara, pero por lo que se ve va a estar todavía peor. No quiero imaginarme siquiera el tipo de elección que va a haber en Michoacán, no quiero imaginármelo. Ahí les dejo la info, compas, saludos. ¡Gracias!